Haciendo las cosas más, más a concentrar más, cuando hay una otra persona con quien está jugando. Y a veces no tienen que jugar juntos, pero lado a lado, porque a ella le gusta que alguien más está allá. Y también es una buena oportunidad de hablar acerca de diferentes vocabularios. Me gusta cuando está preguntando a ella acerca de los colores, de qué está construyendo, cuántos son. Todo esto es parte de estas matemáticas. Y también que ella está usando la imaginación. ¿Cómo I put it in? I said I never put it in. I better look back, let's see. ¿Por qué me put it in? Oh, I put it one way. I think I own it then. ¿A la revés? ¿A la revés? ¿See? ¿A la revés? ¿Y más? ¿El chico de la revés? ¿No es? ¿Y más? ¿No? ¿Tú? Gracias.